Atención Nueva York, como viajo cada semana a República Dominicana, utilizo un servicio de taxi rápido, confiable y seguro que garanticen mi arribo a tiempo al aeropuerto. Por eso y por muchas razones más, recomiendo a Jubilex Car Service. Llama ahora al 718-359-2222 y aprovecha los grandes descuentos en viajes a los distintos aeropuertos de nuestra área. Además, paga su moderna aplicación, que te garantiza un servicio rápido y puedas así monitorear tu unidad. Jubilex Car Service, con grandes ofertas para nuevos choferes, hasta 5 semanas totalmente gratis. Jubilex Car Service, paga nuestra aplicación ya.